Estoy feliz, verdaderamente orgulloso, feliz. Competimos una vez más demostrando por qué hace cinco años y medio estamos luchando en los mejores lugares, en las competiciones, en el final de Copa del Rey, detrás del Real Madrid-Barcelona, en la Liga Española, que son los que te encontrás posteriormente en la final de Champions, y hoy encontrarnos con un 3-0 abajo, durísimo resultado del de fuera de casa, donde cuando comentábamos que se podía y que creíamos, algunos pensaban que era un juego de palabras, y creo que el camino que se transcurre por los momentos de los partidos son los más maravillosos, y esos primeros 30-35 minutos del primer tiempo seguramente quedarán en la historia del ambiente y de la gente. Después sí, quedamos afuera, jugamos contra un gran rival, aprovechó posiblemente un desorden defensivo nuestro para conectar un gol, pero yo creo que a veces los momentos y estas noches mágicas que pasaron por el Calderón quedarán en el recuerdo para siempre. Vieron todo, que dimos todo, que damos todo, hace seis años que estamos dando la vida, lástima que hay jugadores acá que no los vamos a poder clonar, pero habría futbolistas que los necesitaríamos clonar, y si los años pasan, y desgraciadamente van creciendo y el año que viene quizás no pueden rendir al mismo nivel, ojalá que sí, pero son increíbles. Yo me sigo emocionando todos los días cómo planteamos el partido tácticamente en el arranque, con las dificultades que tenía sobre un todopoderoso Real Madrid, campeón del mundo, campeón de la Champions, primero en la Liga Española. La verdad que una pena, está claro que todavía necesitamos seguir creciendo, todavía el paso que parece cercano no es chico, es grande, y bueno, si aprendemos, si crecemos, si podemos mejorar a partir de esto que se hizo, seguramente el futuro es alentador. La verdad que no estoy pensando en eso, trato de ser siempre espontáneo, y en ese momento sentí lo que dije, y hoy siento lo que les cuento. Creo que es un éxito del club, yo creo que el club lleva cinco años y medio, más los dos anteriores que estuvo peleando en la Europa League, la Supercopa Europea, finales de Copa del Rey, en un crecimiento enorme, pero a este crecimiento le faltan pasos, y a quedarlos. Bueno, yo creo que el esfuerzo se paga, y está claro que los primeros 25 minutos que se hicieron es difícil sostenerlos, en el ritmo sobre todo, y no podemos dejar de lado que hay un equipo con una jerarquía tremenda en frente, donde el primer error te pueden marcar, y bueno, y así pasó. La verdad que fue un primer tiempo casi perfecto, que una jugada extraordinaria de Benzema no generó problema, pero esto es el fútbol, la jerarquía es jerarquía, y bueno, ellos tienen mucha jerarquía. Tenemos que clonar algunos, primero, porque está claro que los corazones de algunos de los futbolistas que tenemos son tan grandes que les transmiten tanta pasión a sus compañeros que los empujan en momentos de dificultad y de situaciones concretas de los partidos. Está claro que no es fácil sostenerse siempre en la misma línea, pero como lo dije anteriormente, creo que esto es un día importante, más allá de haber quedado eliminado, no de haber perdido, de haber quedado eliminado, y creo que si uno se sienta a analizar las situaciones que tenemos por delante y las cosas que tenemos para seguir creciendo, se puede mejorar, claro. No creo que pase por actitud, creo que ellos fueron muy concretos en el Bernabéu, sobre todo en el segundo tiempo, y la actitud nunca crea que varía mucho, simplemente hay veces que está mejor parado en el campo, posiblemente el otro día en el Bernabéu nos costó más acomodarnos, estar ordenados, y nosotros somos un equipo que necesitamos estar ordenados, dependemos del equipo, no dependemos de las individualidades, y ellos dependen de las individualidades. Entonces cuando una individualidad rompe un partido como lo rompió Benzema, es mucho esfuerzo y sacrificio para nosotros lo que tenemos que hacer, que es siempre estar muy bien como equipo, hoy estuvimos muy bien como equipo, y ganamos el partido, estuvimos cerca de llegar al lugar que queríamos, pero no pudo ser. Bueno, yo creo que las emociones se transmiten, y creo que la misma gente que está acá hoy va a estar el día de mañana en el Metropolitano, y evidentemente como un día pasamos al Vicente Calderón y el Vicente Calderón pasó a ser lo que soy, el día de mañana el Metropolitano será lo mismo, porque la pasión y la ilusión y el entusiasmo de la gente no se negocia, no hay lugar donde se pueda transmitir de mejor manera que en tu casa, y tu casa va a ser siempre cual es en el momento, como en su día fue el Vicente Calderón, mañana será el Metropolitano. Sí, dentro de las críticas que me permito hacerme, puede ser, sí, puede ser que pudo haber sido mejor aguantar el 0-1, no buscar hacer un gol, pero si después no busco hacer un gol, ustedes me dicen, ¿por qué no buscás hacer un gol? Y sí, me quedo un poco más atrás, me dicen, ¿por qué? Entonces, no es que juego con lo que ustedes piensan, pero es lo que la realidad del fútbol tiene, tiene dos situaciones, o vas o no vas. Nosotros fuimos, no creo que por ir nos hayamos desconectado defensivamente, porque teníamos a Lucas, a Xavi, a Godín, a Filipe, a Gabi, a Coque, pero sí, es verdad que los tres goles del Bernabéu nos hicieron daño, y bueno, algunos seguramente se tomará el atrevimiento de poner que por esto perdimos la eliminatoria, nos faltará, habrá que esperar un par de horas para que salga.